Hola, en la semana 5 nos estamos ocupando acerca de cuidados, de prevenciones, de comportamientos que son esperables o de los cuales tenemos que hacer conciencia para sobrellevar mucho mejor esta cuarentena, este estado de cuarentena completamente difícil, complejo para las familias, para los grupos y para las personas que viven solas y también, claro, para aspectos muy puntuales y muy específicos como hemos conversado en otros momentos de esta misma semana. Para seguir profundizando algunos de estos aspectos vamos a conversar y saludar al mismo tiempo a Nelly Bustos, licenciada en nutrición, magíster en nutrición pública y doctora en nutrición y alimentos, académica del Instituto de Tecnologías del Alimento, el INTA, de gran prestigio por cierto nacional e internacional dependiente de la Universidad de Chile, donde ha desarrollado distintas investigaciones en el área de la salud primaria y también del siempre complejo tema de la educación alimentaria, particularmente en el mundo escolar, donde tenemos alarmantes porcentajes de obesidad como hemos sabido, entre otras cosas, gracias a los informes y a los estudios que se realizan en el INTA. Estimada Nelly, en nombre de la Universidad de Recoleta, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que compartas con nosotros esta conversación sobre un aspecto tan relevante de nuestra vida y particularmente en tiempos de pandemia, ¿no? Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder compartir con todos y todas algunos temas relevantes en relación a la alimentación en este periodo de confinamiento y de pandemia. Muchas gracias Nelly. Yo te haría una primera pregunta. ¿Qué cambios en la alimentación se han producido a tu juicio y que serían los principales durante la pandemia y cuáles son esperables de esos cambios que se han producido y cuáles son desaconsejables, ¿no? Si se han asumido como tales, ¿no? Yo creo que lo primero tenemos que contextualizar lo que está sucediendo en nuestro país. Hay dos realidades muy distintas en donde el tema del confinamiento y la pandemia para algunas familias se traduce a adquirir sus alimentos de una manera distinta, a compartir en familia actividades domésticas como el cocinar, como reencontrarse nuevamente con la preparación casera de ciertos alimentos, en buscar cómo se prepara el pan, cómo se preparan platos tradicionales, lo que ha sido muy positivo para algunas familias. Sin embargo, hay otra realidad en donde el tema del confinamiento y la pandemia les ha golpeado muy fuerte por un problema de acceso y disponibilidad a alimentos que para nosotros son básicos. Y esto se debe al desempleo, a los desiertos alimentarios, donde hay algunas limitaciones para adquirir alimento y esto ha repercutido muy fuertemente en los hábitos alimentarios de algunas familias que no son un número menor en nuestro país. Yo creo que esas dos realidades hacen que el problema sea aún más complejo. Entonces, porque tenemos dos cosas que abordar, pero si hay una cosa en común que tienen ambas es que efectivamente el exceso de peso que tiene la población chilena es enorme y desde las edades más tempranas. Por lo tanto, las recomendaciones nutricionales tienen que estar asociadas más bien a cómo yo mantengo un peso corporal o no me hago más daño en la salud según el perfil de familia a la que yo pertenezco. Sinceramente, ahora creo que hablar de disponibilidad de alimento o cómo seguir una alimentación saludable es muy difícil para algunas familias. Sin embargo, hay pequeñas cositas que uno debiera considerar. Y dentro de estas pequeñas cosas que uno debe considerar son tips que a uno se le olvidan cuando está todo el día en casa. Y eso tiene que ver con mantener tus horarios de alimentación, mantener tu rutina habitual dentro del hogar es compleja, pero sí hay que hacer el intento. Ahora bien, respetando el desayuno, respetando tu hora de almuerzo, no hacer estas alteraciones del orden y de los horarios de la alimentación, yo creo que eso te favorece mucho. Lo otro que también yo creo que hay que considerar es evitar el picoteo entre comidas. Uno siempre trata de abrir el refrigerador y ve y siempre va a encontrar lo mismo, no va a encontrar otra cosa que no sea lo que vio la primera vez, pero es un hábito arraigado en muchos de nosotros y me incluyo que abrimos el refrigerador y volvemos a cerrar. Y eso te lleva a una ingesta calórica de alimentos no menor, porque tú crees que estás comiendo poquitito, pero cuando tú lo extrapolas a varias veces en el día es una ingesta calórica no menor. Lo otro que también tenemos que considerar es que todas aquellas familias que tienen niños y niñas, una manera de mantenerlos quietos es frente a la tele y comiendo cosas que a ellos les agrada. Y ahí tienes otro punto en donde la ingesta de alimentos con altos contenidos de grasa, azúcar, sal y calorías no es menor. Entonces, ojo con el tema de este tranquilizante que viene desde estos alimentos con la presencia de sellos, que son alimentos ultraprocesados y en pequeñas cantidades tienen grandes cantidades o un número menor, no menor, de calorías. Por lo tanto, ahí yo lo pondría no todos los días, sino más bien en ocasiones especiales y en cantidades que uno pudiese controlar. Lo otro que también, que a lo mejor suena superdoméstico, es que hay que cuidar la economía familiar. Yo creo que ahí es donde podemos adquirir alimentos, pero priorizando aquellos que realmente sean protectores o tengan una función protectora para nuestra salud y para nuestro desarrollo y crecimiento en el caso de los niños. Entonces, entre una bebida, una gaseosa y a lo mejor comprar un poquito más de fruta, yo haría esta compra más conscientemente. Entonces, ahí yo trataría como de hacer esta compra inteligente de qué es lo que realmente se requiere. Yo sé que a veces está un poquito escaso el dinero, la liquidez en lo que nos está faltando y faltan muchas familias, pero en el momento que usted tenga la liquidez, trate de comprar alimentos que realmente tengan tengan unas propiedades nutricionales y naturales y frescos. Ahora, ¿cómo los cocina o cómo los prepara? Hay mucha información de cómo lo podemos hacer, pero yo creo que es el tiempo de ser conscientes en eso. Estimada Nelly, es cierto lo que tú nos señalas, ¿no? De algunas consideraciones que uno tiene que tener y hacer conciencia en el momento en que vivimos, porque habitualmente en nuestra cotidianeidad no pandémica, por así llamarla, claro, abrimos el refrigerador a cada rato y a cada momento y yo también me asocio a tu culpa. Sí, es una culpa mancomunada, es como la culpa inconsciente o consciente, no lo sé, pero son momentos en que uno debiera reaccionar. Ahora hemos conversado también con otra especialista que no sé si tú estás de acuerdo ahí como para una segunda opinión, esto de, ya, tú puedes no querer comer como comías normalmente, porque como estás todo el día en tu casa, esto de el almuerzo, el desayuno, el almuerzo, la once y una cena, y francamente te da lata, ¿verdad? Porque lo que haces entre comida y comida, no sé, reorganizas de un otro modo la dinámica que podría significar que no te dan ganas de comer tanto, tampoco, porque el gasto energético además es mucho menos, ¿verdad? Más allá de que sigamos, no sigamos tratando de hacer ejercicio. Entonces, ¿es factible también que uno renueve un poco eso y, por ejemplo, coma con menos distancia de tiempo, pero menos cantidades? ¿Es posible que eso también funcione? Mira, yo creo que también puede ser una de las alternativas, pero considerando que algunas familias tienen niños y que vienen con una estructura, yo creo que esa estructura sí se debe respetar. ¿Sabes por qué? Porque generalmente cuando tú comes, a ver, por ejemplo, en un adulto mayor que no siente hambre, que come pequeñas cantidades, el fraccionamiento de sus comidas es lo ideal, pero en un niño que tú lo incitas o que quiere comer cada cierto tiempo, cada dos horas, hora y media, en pequeñas cantidades no tiene la dimensión de que eso es por este tiempo, sino que tú estás en un proceso de crear hábitos, y esos hábitos vienen desde la familia, por lo tanto, yo creo que ahí tiene que ser un poquito consciente de quiénes son los integrantes de tu familia, de tu familia, perdón, para poder cambiar esta estructura. Pero si hablamos de lo ideal, lo ideal es tener tus cuatro comidas o desayuno, almuerzo once, y unas colaciones y no cenas, porque la cena como que se ha ido perdiendo este hábito de cena en la casa, es básicamente tener tu colación nocturna, que puede ser una fruta, un producto lácteo, un trocito de queso fresco, algo más livianito, una tortilla, una ensalada, y a media mañana, una colación de no maya, ojalá que sean frutos secos, un producto lácteo, pero no más que eso, porque hay que tener cuidado con el tema cuando uno no tiene el control tampoco de las cantidades, porque tú puedes comer varias veces en el día, pero si tú no tienes una dimensión de cuánto es la cantidad que uno debiese consumir, eso puede repercutir obviamente en tu ingesta total de calorías en el día. Y lo otro es que está súper claro de que el hecho de estar en confinamiento disminuye tu gasto energético, por lo tanto también ahí es donde hay que poner un poco más de cuidado en lo que estoy comiendo. Entonces yo a lo que incito es ser un poquito más consciente de lo que estamos comiendo, yo sé que hay rituales en relación a la comida, y eso tiene que ver con el compartir, el momento de relajo, cuando uno está todo el día en el computador, que es súper agotador, cuando los niños están más relajados y uno le dice, bueno, podemos comer a lo mejor papas fritas, y vamos a comer pizza, pero cuando eso se hace un hábito frecuente, yo creo que eso podría traer alguna implicancia no menor en la salud, pero cuando tú lo ocupas como ocasiones especiales, obviamente yo creo que hay que respetar los rituales y no podemos ser tan ciego de que no comemos esas cosas. Y el tema es no abusar de estos alimentos que son básicamente comida rápida y que sí producen cierta adicción a todos y a todas. Entonces, Nelly, ahí hay una perspectiva interesante. Hay grupos en los que tenemos que tener atención y algunos cuidados especiales en lo que respecta a la alimentación. Tú mencionaste dos, que son los niños y las personas mayores. Sobre ellos específicamente, ¿qué cuidados y qué otro grupo habría que estar atento en este proceso de alimentación de quienes estamos conviviendo en una cuarentena? Yo partiría de que todos tenemos necesidades especiales y todos debemos cuidarnos, pero hay grupos que hay que poner mayor atención y esos grupos son los niños, son las mujeres embarazadas, las mujeres que están en lactancia, que están en etapa de lactancia materna y los adultos mayores. Y ahí hay alimentos que no debemos olvidar o que tenemos que priorizar. Y entre ellos están alimentos que sean un buen aporte de proteína y ahí tienes todos los productos lácteos, los huevos, las legumbres mezcladas con cereales. Tenemos también que considerar un buen aporte de vitaminas y minerales y eso te lo entregan las frutas y las verduras. Lo otro que tienes que considerar es que hay mucha gente que toma estas cápsulas de vitaminas y un montón de cosas. Pero yo lo que les quiero decir es que efectivamente ahí tiene vitaminas, pero qué mejor que comerse la vitamina de la fuente primaria, que es el alimento. Entonces ahí tú tienes la vitamina mezclada con otros componentes químicos que tiene el alimento y que te produce una mayor biodisponibilidad de aquellas proteínas, o sea, vitaminas y minerales. Por lo tanto, no gasten estas pastillas, cómase una fruta. Otro de los alimentos yo creo que, bueno, están las legumbres que ya las nombré. Ahora hay un quiebre en el stock de legumbres, pero yo lo insto a buscar. Yo creo que esto también es una enseñanza que nosotros como país tenemos que considerar. Que es empezar a ver qué estrategias podemos tener para generar o potenciar nuestra producción local de alimentos. Exacto. Ahí tenemos cómo se ha ido perdiendo las hectáreas que se siembran de lenteja o de otras legumbres en Chile que todos los años se van perdiendo y de un montón de variedades que había. No recuerdo si eran 100, a lo mejor me estoy equivocando en el número, pero ahora solamente tienes dos y el resto vienen de otros países. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante que consideremos a nivel país. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esto? Es básicamente empecemos a potenciar nuestra cultura alimentaria, pero también mejorando la seguridad alimentaria a través de nuestra producción local y dándole identidad a nuestra cultura alimentaria propiamente tal, porque la hemos perdido. Así es. Y en ese sentido, ¿qué aprendizajes podríamos tener o tomar conciencia de ciertos aprendizajes que mantengamos posterior a la cuarentena desde el punto de vista de la alimentación? Tal vez en ser más cuidadosos en lo que compramos para alimentarnos, tal vez ser más cuidadosos en las porciones. Como decíamos, en Chile tendemos a servir platos sumamente recargados, ¿no? Claro, no llegamos al nivel del gourmet, que es una minúscula cantidad de todo, pero nos cuesta mucho el punto medio, ¿no? Y tal vez eso puede ser un aprendizaje que vayamos sacando algo que valga la pena de este proceso, ¿no? Por supuesto, mira, yo creo que lo primero es que, a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero ¿con qué usted riega las plantas? ¿Con jugos azucarados, con bebida o con agua, para que crezcan? Yo creo que la respuesta está ahí, hidrátese, hidrátese, varias veces al día trata de tomar un litro y medio, dos de agua pura, el agua en Chile se puede tomar de la llave, es gratis, hidrátese. Eso es súper importante. Segundo es que trate de minimizar sus desechos de comida que usted prepara. Por ejemplo, busque. Ahora hay gente que tiene acceso a las redes y puede buscar cómo utilizar al máximo los alimentos. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, las hojas de la beterraga, usted las puede ocupar para hacer ensalada. Entonces, en vez de botar esas hojas, ocúpela en una ensalada. Usted puede ocupar las hojas de la cebolla, usted las puede poner en los caldos, las hojas de café, en vez de botarla, y le va a entregar un sabor especial a las comidas. Entonces, y así hay una infinidad de ejemplos para minimizar desechos. Lo otro que yo creo que hay que considerar es que en pequeños espacios aprenda a cultivar sus propios alimentos. A lo mejor es algo que suena un poco hipón, todo lo que quiera, pero en el fondo, usted, en su balcón, en su casa, no hay nada más lindo que salir al patio. Y en pequeños necesita una hectárea para plantar unas lechugas, acelga, espinaca. Crecen muy rápido y este es un tiempo apropiado para este tipo de verdura. Entonces, usted saca las hojitas y la tiene ahí fresca y puede cultivar también en su propio espacio. Lo otro, yo creo que es recomendable, es que ponga atención a sus adultos mayores. Yo creo que si usted es un cuidador de un adulto mayor, vive con un adulto mayor, póngalo un ratito al sol para que sintetice vitamina D antes de mediodía, unos 20 minutos, a través de la ventana. Preocúpese de que se hidrate porque generalmente no sienten sed. Entonces, trate de hidratarlo a través de sopas, aguas de hierba. Puede saborizar el agua con cascaritas de pepino, o sea, con rodejitas de pepino, con algunas cascaritas de algunos cítricos, pero preocúpese. Preocúpese de que si come poco, de fraccionarle su comida. Yo creo que en este momento, yo creo que los adultos mayores y tener una rutina alimentaria establecida en los niños, yo creo que es relevante. Lo otro es, lleve un catastro de los alimentos que tiene en su casa, porque hay que cuidar las lucas ahora. Y eso quiere decir que si me queda arroz, no compro arroz. Gasto ese presupuesto en otra cosa que tenga en la casa. Entonces, sea ordenado y se lleve bien los alimentos para que no se le echen a perder. Y no cocine, si no tiene espacio en su refrigerador para guardar comida, por favor, cocine lo justo, no bote comida. Yo creo que son uno de los aprendizajes que uno debiera considerar en esta época y en meses que a lo mejor se vienen muy duros económicamente y que la economía familiar es relevante. Nelly, te voy a mencionar algunos alimentos o algunas bebidas que suelen ser recomendadas como la gran panacea y la gran... Pero no son baratas, ¿no? Y la gran solución, pero no son baratas. Y tal vez lo estamos haciendo mal y en realidad procediendo con esto de otro modo podemos perfectamente llevar una alimentación sana y como tú dices muy bien, cuidando las lucas. Los jugos de fruta, por ejemplo. Los jugos, entiendo, los que se venden envasados, ¿no? Sí. No los que tú haces en la casa. Ok. Bueno, los jugos de fruta yo creo que tienen el nombre de fruta porque de aquí a que tengan fruta es como el apellido del jugo, ¿sí? Así como jugo, fruta es el apellido, no es que tenga fruta. Tienen saborizantes, tienen edulcorantes, algunos tienen azúcar. Y vuelvo a insistir, y vuelvo a la pregunta anterior. Si usted necesita hidratarse, su cuerpo necesita agua. Necesita limpiarse, entonces usted lo está hidratando con agua, con un montón de preservantes, colorantes y edulcorantes, y todo terminado en té, que al fin y al cabo lo que está haciendo es hidratarse en el fondo, pero está incorporando a su organismo una serie de otras sustancias que sumando y restando o sumado a los años puede traer algunas consecuencias. Y lo otro es que la sed se quita con agua. Entonces, si usted tiene sed durante el día, es que durante el día no se ha hidratado bien. Entonces, no pierda plata en comprando estos jugos. Además que el dulzor, lo ideal es que usted se acostumbre y se reconcilie con el sabor natural de los alimentos. Y del agua propiamente tal. Entonces, si a usted no le gusta, póngale una cáscara de algo, pero no compre agua envasada con saborizantes y colorantes. No vale la pena. Vale. ¿El agua mineral versus el agua potable? El agua mineral, tú te acostumbras como con gas y viene con minerales, como bien lo dice su palabra. Pero yo creo que el agua potable, de verdad, en esta época de economía familiar, si a usted no le gusta el sabor del agua potable, trate de hervirla y de tomarla fría y póngale una cascarita de naranja. No gaste plata en este tipo de bebida. A lo mejor en otra ocasión, en un cumpleaños, usted quiere tomar agüita mineral o en el verano, cuando haya más liquidez. Yo creo que se podría dar, pero ojalá que ya tenga tan inculcado este hábito que no lo haga. Claro, yo pensaba en el agua potable porque se ha hablado tanto de que el agua potable, particularmente en Santiago, reconozco que en otras partes de Chile no es así, pero en Santiago es un agua que tú te das cuenta cuando la hierves, cuando la utilizas para hacerte el café, en fin, que va quedando un sarro en el hervidor, que a uno le preocupa si todo es girando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que están estos filtros que tú puedes, hay jarro que no son muy caros y que tú puedes comprar y pones el agua ahí y tienen estos filtros especiales y cambia completamente el sabor del agua, entonces al final inviertes en un jarro con filtro y tienes agua con un sabor muy distinto y sin estos minerales pesados que efectivamente en Santiago se siente al igual que el norte del país, donde la concentración de minerales, desconozco cuál será la concentración que tienen, pero se sienta en el sabor, o tú vas al sur y el agua es más blanda que uno le dice y efectivamente es así, pero yo te sugiero en comprar estos filtros, estos jarros con filtro y andas perfectamente bien. ¿Y qué pasa con estos alimentos que llevan el apellido de integral respecto a los que no lo llevan? El arroz, el pan, el azúcar, los fideos también. Mira, fibra añadida que no son propias del alimento, yo creo que cuando ya tú consumes y tienen un valor adicional, o sea, valen más caro, porque tú los fortificaste con fibra. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor fibra, yo te digo come legumbres, come fruta y come verduras, en ensalada, en distintas preparaciones, no tienes para qué gastar en estos alimentos que valen un poquito más caro, cuando tienes esa misma fuente en alimentos y fuente primaria dentro de los alimentos, en la matriz alimentaria de otros alimentos. Ahora, hay gente que los consume como una cosa de gourmet o lo encuentra como choro, entretenido. Ahora, si usted sigue con ese hábito, lo importante es consumir un número no menor, una cantidad no menor de fibra. Si usted tiene ese hábito, ok, y tiene liquidez para hacerlo, hágalo, no hay ningún problema, pero nunca en desmedro de la fuente primaria de la fibra, que son las frutas, las verduras y las legumbres. Perfecto. Claro, porque uno decía, el pan integral, la excusa es, compro pan integral, me sale más caro, pero como menos, porque si compro el pan normal, como más, o sea, me como tres marraquetas, porque la marraqueta es demasiado rica, caliente y mantequilla. Lo compro porque es más malo. Esto es que de este otro pan, claro, no me dan tantas ganas de comer tanto pan. Claro. Es una cuestión. Sí. Sí, pero ahí viene el tema de la autoeficacia, que si yo soy capaz de generar algún cambio en mi vida, y cuánto, y si lo logro, no lo logro, pero yo creo que ahí tiene que ser del comer consciente. Cuando uno come inconscientemente, comes rápido, comes por ansiedad, comes por tantas situaciones que se dan, te das cuenta, y cuando lo haces conscientemente, te das cuenta del exceso que estás ingiriendo en alimentos. Yo creo que el alimentarse debe ser un ritual de compartir contigo, en el caso que no estés con nadie. Es un tiempo para ti, es un tiempo para tu cuerpo, es un tiempo para llenarte de energía, aunque suene súper holístico, pero de verdad, a veces no nos percatamos de lo que estamos haciendo, ni de lo que estamos comiendo. Es lo que tú decías además, es lo que tú decías sobre aprovechemos este tiempo, y quienes tienen espacio, quienes tienen posibilidades en su lugar, en el departamento, la casa en la que viven, pueden hacer un huerto, y ahora sí que hay tiempo para eso, para ocuparse de hacer una plantación que no significa gran gasto, ¿no? No, no requiere un gran gasto, a lo mejor tienes que comprar tierra de hoja, puedes hacer compost, o sea, minimiza los desechos, tú puedes hacer compost con las cáscaras de los alimentos que tú utilizas, no tienes que ni comprar semillas, hay cosas que tú puedes hacerlo con los brotes, y lo puedes hacer en tu casa, sería súper difícil explicar aquí, pero busca en YouTube, hay un montón de técnicas de cómo tú puedes a través de los alimentos generar semillas, o bien generar brotes para poder después plantar. Nelly, estábamos hablando de ingestas habituales, ¿no? Una que se ha, que seguramente se ha potenciado, no tengo datos verídicos todavía, pero seguramente se ha potenciado, la ingesta de alcohol. Sí. Y la ingesta de alcohol, muy probablemente, es natural, que se dé, ¿qué precauciones uno debería tener, además de las que debe tener normalmente, ¿no? En el caso de esta condición, en la que nos encontramos, ¿uno debiera tener alguna otra consideración al ingerir alcohol? Yo creo que la primera consideración es que si tengo a alguien con algún tipo de adicción dentro del hogar, no debiera tener alcohol disponible dentro de mi casa, es lo primero. Cualquier tipo de adicción, porque en esta etapa de estrés, en que estás en la casa, uno le echa mano a cualquier cosa, y sobre todo cuando tienes algo, alguien con algún tipo de adicción. Entonces yo creo que esa es la primera recomendación. La segunda es que tratar de evitar los destilados. O sea, si yo quiero tomar alcohol, entre más gradación alcohólica tiene, mayor cantidad de calorías tiene. Fíjate que tiene dos calorías menos que la grasa el alcohol, y se absorbe muy rápidamente, y son azúcares que van inmediatamente al torrente sanguíneo. Entonces yo creo que ahí evitaría no puedo decir no tome nunca, porque ahora todos nos tomamos un traguito, una copita de vino, pero sí tendría mucho cuidado con consumir frecuentemente alcoholes de una gradación alcohólica alta. Y segundo, si voy a tomar alcohol, que ojalá sea moderadamente el vino, que tiene algunas propiedades y que tiene baja gradación alcohólica, la sidra, y tratar de dejarlo para ocasiones especiales, porque en el fondo cuando tú empiezas a tomar alcohol y lo ves como un relajo, tienes ahí también un problema implícito que se te puede generar después, en que vas a querer siempre tomar algún tipo de alcohol en la noche y eso genera también algún tipo de adicción. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las sustancias que generan algún tipo de adicción y más aún con las prevalencias de alcoholismo que tenemos en el país. Yo creo que si me preguntas, lo ideal es no tener alcohol en tu casa, porque puede ser un peligro implícito a cualquiera de tus integrantes, sobre todo en esta época de estrés, pero si tú tienes el hábito de consumir el fin de semana, tus copas de vino, algo con alta gradación alcohólica, que no caigas en el exceso. Perfecto. Entonces tendríamos que decir algo así como menos whisky más vino, ¿no? Yo diría, claro, para los que se pueden controlar, pero yo creo que en esta época de confinamiento puede recomendar qué es lo que debieran tomar, yo creo que no, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque en esta el estrés y muchas de las familias están en una, es una alteración de la dinámica de tu vida por completo, en 180 grados. Entonces yo creo que más que recomendar, yo diría, ¿sabes qué? Evita, evita, porque eso te puede generar un problema no menor. Claro, debería ser también una de las conciencias culturales a las que tenemos que habituarnos en este momento crítico y después podemos volver, claro, a estos hábitos en la medida en que ellos sean efectivamente hábitos y no vicios, claro, ¿no? Así es. No adicciones, como dices. Además, habría que sugerir incluso o poder ver la alternativa de cómo hay cerveza sin alcohol, ¿no? También, pero ¿sabes lo que pasa? Es un poco lo que pasa, es que, qué buena pregunta, porque es un poquito lo que pasa cuando tú compras o endulzas con algún endulzante, edulcorante, tu té o tu café, que al final tú nunca bajas el nivel de dulzor, tu umbral de dulzor sigue siendo alto. Entonces, independiente que tú cambiaste el azúcar por algún endulcorante que no te aporta calorías, pero tu umbral de dulzor sigue siendo el mismo. Entonces, si tienes cerveza sin alcohol, el sabor es el mismo. Entonces, pues cuando tengas posibilidad, obviamente no estás consumiendo alcohol, pero el sabor de la cebada está ahí. Entonces, te vas a tomar tres y después vas a querer a volver a la que tiene alcohol y te vas a seguir tomando tres. Claro, el recurso ahí el recurso ahí es de marketing, de venta, ¿no? Porque las personas que no pueden por alguna razón beber alcohol, bueno, tienen esta alternativa. Yo debo confesar con toda la culpa del planeta que eso me pasa con el chocolate. Compro chocolate sin azúcar porque me gusta mucho el chocolate, pero pasa lo que dices tú. Claro, nunca me va a dejar de gustar el chocolate y el dulzor porque sin azúcar es igual, Por supuesto. Si el tema tiene que ver con no abusar de lo que nos encanta y cuando abusamos de lo que nos encanta entramos en un conflicto de por qué lo hice y de culpa, entramos en un conflicto de que ya la ropa no nos queda bien, entramos en un por qué lo hice, no debería haber comido y al otro día como más. Entonces, es como que te autodañas inconscientemente pero cuando haces conciencia te sigues dañando más. Entonces, yo creo que... El tiempo que pasamos ahora solo sin tener actividades prefijadas salvo los que están haciendo teletrabajo te da para mucho eso, ¿no? Para darle vuelta a lo bueno y a lo malo. ¿No? Por supuesto. Entonces, ahí yo creo que, mira, yo creo que todo en exceso es malo. Entonces, aquí nos estamos diciendo no coma nunca chocolate, no coma nunca una galleta, no. O sea, coma, pero disfrútela. Ahora, si usted se va a comer un paquete de galletas que es para tres personas y se lo come usted solo, realmente, ahí ya entramos en algún problemita. ¿Tú dirías que la educación alimentaria en Chile es apropiada, es adecuada? ¿Por de pronto estábamos preparados para estos cambios que hemos conversado y que significa la pandemia y la alimentación durante cuarentenas muy largas? ¿Qué tendríamos que mejorar? Yo decía al principio que es alarmante los porcentajes que sabemos de obesidad infantil, ¿no? En Chile, si mal no recuerdo, los últimos datos nos ponen en un nivel top de obesidad infantil. y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo educamos para que esto mejore? No solo para estos procesos pandémicos o de cuarentena, sino para hacer de la alimentación un efectivo proceso de cuidar la vida, que se supone que para eso es, ¿no? Sí. Mira, qué buena pregunta. La obesidad es un problema multifactorial. No tenemos una solución que involucre solo a una variable. Pero, sí, tenemos varias estrategias, pero hay unas más débiles que otras. Si tú me preguntas, yo creo que tratar la obesidad en un niño de 6 a 10 años ya actuamos tarde. Yo creo que nuestras políticas debieran abordar a las mujeres en edad fértil, que en atención primaria, por ejemplo, van solo por morbilidad o a la matrona, pero no tenemos un programa en donde las mujeres en edad fértil sean monitoreadas en sus hábitos de alimentación o actividad física. Generalmente lo hacen a través de otros programas, que es el vida sana, pero tienes que tener algún factor de riesgo. O sea, ya estás con alguna cosa. La matrona también que muchas veces es la que hace algún tipo de educación, pero no es un programa propiamente tal para este rango de edad. Entonces, si tú te embarazas con un buen peso, subes de peso lo normal durante tu embarazo y tienes un niño y tú aprendiste y crías a tu hijo con buenos hábitos alimentarios y no le das la Coca-Cola en la mamadera mientras está esperando su control de niños sanos, no le compras el paquete de galleta en el kiosco o el consultorio, obviamente eso ayuda mucho a tratar el problema desde antes, que son, a lo mejor, el entorno también te afecta mucho. Estamos insertos en un montón de publicidad, por lo tanto, los niños no entienden lo que es bueno y malo. Entonces, nos dejamos llevar también por la publicidad. Ahora, si tú me preguntas si la educación, y así puedo seguir con un montón de otros factores, pero yo creo que lo primero es que estamos con las mujeres en edad fértil, es un grupo que debemos trabajar más minuciosamente en relación a los estilos de vida saludable o la prevención de obesidad. Primera cosa, en los niños están en un colegio y salió la ley 20.606 que prohíbe la oferta de alimentos altos nutrientes críticos en los colegios y tienes y tienes también todos los vendedores ambulantes que se ponen afuera del colegio. Entonces, el niño, por más que tú hagas una ley, si no tienes el hábito desde casa, porque lo que nosotros hemos visto en los estudios es que los niños de su casa ahora llevan la bebida, el jugo y las galletas y las papas fritas. Entonces, y que los kioscos, el nivel de cumplimiento que tienen, si bien en el ministerio ya dieron una cifra que se cumplía muy bien la ley, no recuerdo la cifra, pero nosotros en otros estudios nos da que no se cumple la ley dentro de los kioscos escolares, por lo tanto, siguen vendiendo estos alimentos. Entonces, tú tienes un entorno, un ambiente adverso a lo que estás haciendo y a eso súmale que la educación alimentaria en nuestro país no es obligatoria, generalmente se trata en los subsectores de, o sea, en la hora de libre disposición que tienen algunos colegios y generalmente se trata ahora en el ramo de, se llama actividad física y salud, no recuerdo bien el nombre, pero en las clases de educación física, cuando tú debieras primar dentro de la hora de educación física el movimiento de los niños y no tenerlos sentados escuchando sobre temas de alimentación y nutrición. Entonces, yo creo que ahí hay una variable que sí debiéramos considerar y lo otro es que debiéramos innovar en escenarios pedagógicos donde pudiese el niño observar el ciclo de alimentación en su totalidad, o sea, qué pasa abajo del plato y qué pasa de lo que te estás comiendo y darle un valor a los alimentos naturales y frescos, o sea, un tomate, mira, todo lo que se demoró en formarse y ahora tú te lo puedes comer, mira, fue tres meses en que se demoró en crecer y tú lo viste como creció, yo creo que esa conexión y nos falta y así uno puede ir sumando variables, pero en el fondo lo otro también que tiene el programa de alimentación escolar es que ha hecho esfuerzos enormes, pero yo creo que aún estamos al debe, o sea, el valor de la ración sigue siendo un valor bajo para mejorar la introducción de alimentos más frescos y naturales y disminuir los procesados también tienes a la gran discusión si los alimentos saludables son más caros y ahí tienes otra variable y va a depender de cómo tú utilices los alimentos que compras y así podemos ir sumando y sumando un montón de variables pero yo creo que lo que más potente es es el efecto de la madre en las edades más tempranas del niño y lo otro es el entorno en donde el niño se desenvuelve entonces si tienes los colegios con una optimizar la política pública dentro de los colegios y no hacer dos o tres programas de distintas partes que hacen lo mismo yo creo que eso te ayudaría un montón entonces por un lado el gobierno a lo mejor puede normar pero el rol de la familia y del entorno cercano es fundamental es muy relevante también una forma de ocupar este tiempo que las familias pudieran generar cambios hábitos distintos que después mantengan cuando las niñas y los niños vuelvan a clases suponemos que algún día van a volver a clases a clases presenciales entonces cuando eso ocurra podrían llevar otro hábito alimenticio forjado en este compartir en este convivir y seguramente hay espacios donde pueden aprender por ahora mira ahora tú me estás dando una muy buena idea de por ejemplo realizar un curso de alimentación saludable a través de nuestra universidad abierta digital ahora que las familias están en casa que pueden recibir con recomendaciones prácticas si lo concretamos te vamos a pedir ayuda Anely muchas gracias yo feliz y finalmente ¿qué sugerirías tú en lo que respecta a criterios de organización doméstica si tú lo querés llamar en términos de comprar alimentos guardar alimentos cómo cuidar los alimentos para que duren más por ejemplo los perecibles fundamentalmente la fruta las verduras de qué manera esos alimentos pueden estar mejor cuidados y pueden durar más sin entrar en descomposición por cierto claro yo creo que todo lo que tenga que ver con alimentos perecibles requiere mantener en equipos de frío a 5 grados celsius yo creo que eso es lo relevante ahora cuando tú y eso queda para cuando tú los compras que no sean estos alimentos que tú que los venden en la feria sin un que no están refrigerados ojo con eso porque eso implica que el alimento perdió la cadena de frío así que todas sus propiedades nutricionales pueden estar alteradas ya así que ojo y pueden crecer algunos patógenos no menores dentro de un alimento que debe ser almacenado en cadena de frío lo otro es que usted puede a lo mejor lavar sus ensaladas y sanitizarlas bien y después guardarla en una bolsita plástica y ahí dura mucho la seca bien y después la guarda en una bolsita cerrada con un nudito y ahí te dura muchos días y fresca no queda como muerta ¿sí? queda fresca así que ese es un dato es un tips que a lo mejor les puede servir lo otro es que si usted va a hacer frutita picada le puede agregar algún cítrico para que no se oxida o no se ponga café porque a los niños generalmente no les gustan las frutas que cambian de color entonces usted las puede poner con un juguito de naranja unas gotitas de limón y va a mantener el color o las propiedades y ahí el niño feliz o cualquier persona de la casa yo creo que a nadie le gusta comerse una fruta de color café o que haya cambiado su textura o su color y yo creo que eso es lo más relevante y que obviamente si usted tiene alimentos que y tiene espacio en su congeladora puede congelar fruta lavada y picada para hacer jugo puede congelar la carne picada por ejemplo una de las cosas que puede hacer y si tiene acceso a comprar carne filetee la carne envuelva los beef o los trocitos en una luz aplast y los congela separadito y usted después los saca y no tiene que descongelar toda la carne para hacer dos trocitos que necesita entonces guardar la carne en porciones que usted va a consumir y eso queda para las verduras que usted congela por ejemplo los pimientos morrones los puede picar y también los puede congelar en bolsita y después va sacando de a poquitito yo creo que eso es fundamental siempre y cuando tenga espacio dentro de su refrigerador y congelador para hacerlo ahora si no tiene y tiene acceso a comprar estos alimentos compre para la semana y no compre para dos semanas porque si no se le van a se le van a echar a perder y se van a pudrir y ahí ya entramos en una pérdida de dinero en una pérdida de alimento y yo creo que es lo que tenemos que tratar de evitar en el día de hoy es muy importante porque ambas confluyen a alimentarse bien pero también a ahorrar no están los tiempos para desperdiciar los ingresos que cada uno tiene y eso entonces no haría recomendable si no tienes cómo almacenar los que te compras comida para un mes así es para un mes ¿verdad? Nelly yo te quiero agradecer muchísimo en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta esta conversación que sin duda ha sido interesante orientadora para nuestras y nuestros participantes y nos dejan hartas tareas que estos tiempos de cuarentena perfectamente podrían ser asumidas como una como un espacio de tiempo fructífero para cambiar algunos hábitos y ¿quién te dice? mejorar nuestras nuestros hábitos alimenticios muchas gracias por tu colaboración por tu tu ánimo para compartir este saber y ojalá nos encontremos muy pronto que estés muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación lo pasé increíble fue muy agradable así que solo desearles lo mejor a ustedes y a todas aquellas personas que miran este video lo único que les puedo decir es que es que la salud depende de cada uno de nosotros y en tiempos de crisis yo creo que es momento de reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y eso tiene que ver con el autocuidado entonces a lo mejor es una buena oportunidad para comenzar el autocuidado desde casa perfecto muchas gracias nuevamente muchas gracias a ti y a ustedes estimadas y estimados participantes como siempre les agradezco la atención aquí profundizamos algunos de los ámbitos que ya hemos tratado en otros en otros momentos de esta quinta semana que es una semana fundamentalmente centrada en entregarles a ustedes recomendaciones consejos para que si tenemos que vivir esta pandemia si tenemos que vivir esta cuarentena porque tenemos que cuidarnos la salud bueno hagamos un enfoque integral preocupémonos eventualmente de mejorar también nuestros hábitos alimenticios que son tan relevantes para todo lo que queramos planificar en nuestra vida así es que les agradezco la atención los invito a probablemente repetir con detenimiento lo que Nelly nos ha comentado y le agradecemos nuevamente por supuesto haber estado en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta gracias a ustedes por su atención esta es la última semana en que desarrollamos contenidos en el curso y estamos haciendo por lo tanto los últimos componentes audiovisuales que espero hayan sido efectivamente útiles para avanzar en la construcción del aprendizaje durante las semanas que ha durado el curso queda una sexta cuidado no es esta la última del curso sino la última en que abordamos contenidos queda una sexta semana en la que desarrollamos los aspectos de cierre vale decir una encuesta de salida la versión final del trabajo y otros aspectos que nos permiten sistematizar y cerrar entonces los aprendizajes que propusimos para este curso que estén muy bien muchas gracias y Gracias por ver el video.